Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. Amén. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando, y hoy conoceremos cuáles son las principales diferencias entre la telenovela colombiana Rosario Tijeras, protagonizada por María Fernanda Yepes, y la serie mexicana protagonizada por Bárbara de Regil. Ya que hablaremos de momentos importantes en la trama, encendemos la ya conocida alerta de spoiler. Número 10. La cruda realidad. Que no la van a recibir más, que se va a quedar en la calle como una delincuente. Rosario Tijeras es una muchacha que nace y crece en un barrio marginal rodeada de violencia. Aunque ambas versiones nos muestran una sociedad violenta, fría y cruda, la versión original colombiana se caracteriza por su frealdad a la hora de mostrar esta cruda realidad. En la versión mexicana vemos el barrio marginal donde crece Rosario, pero la comuna de Medellín que se muestra en la versión colombiana es mucho más cruda que la versión mexicana. Además, es una serie que habla del narcotráfico de manera indirecta. Mientras que en la versión mexicana apenas vemos los empaques, la versión colombiana nos muestra las cocinas de droga inmersas en la selva. Dejando de lado las escenografías y fijándonos en la dureza de la narración, un claro ejemplo es la muerte de la mejor amiga de Rosario. Asesinada por el narcotraficante Gonzalo González, su muerte despierta la sed de venganza en Rosario y marca su primer asesinato. En la versión mexicana, el general fuerza a Adelia a quitarse la ropa para luego obligarla a correr. ¿Vas a correr? Yo voy a apuntar a circo. ¿Sí? Voy a procurar anudarte. Por el contrario, en la versión colombiana se narra la escena con mucho más frialdad. ¡Levantate ese pasto que es el que pisan mis caballos! Con una crueldad incomparable, el papa la humilla y le mete terror, sin mostrar ningún remordimiento. Muchachos, el que la coja le pueda hacer lo que se le dé la gana, el encima un viaje a la costa. ¡Corre! ¡Corre que se va a matar! Número 9. El ataque de Ferney Ferney en la versión colombiana, o Fierro en la versión mexicana, es el mejor amigo y compañero del hermano mayor de Rosario, siendo prácticamente familia para ella también. Se conocen desde siempre y tienen una relación muy cercana. Sin embargo, este personaje está enamorado de Rosario, un amor que no es correspondido de la misma manera, ya que ella lo ve como un hermano. Cuando Rosario empieza a salir con Emilio y Antonio, los celos de este personaje se desatan. Es en este momento que el hermano del patrón de Rosario, su mayor enemigo, aprovecha su vulnerabilidad para enviarlo a matarla por una supuesta traición al rey, en el caso de Colombia, o al güero Arteaga, en el caso de México. La escena es similar en ambas versiones. El personaje permanece toda una noche custodiando el departamento de Rosario, mientras ella pasaba la noche con Antonio. Por la mañana, ella se acerca a ofrecerle desayuno. Sin embargo, hay algunas diferencias notables entre ambas versiones. En la versión colombiana, Antonio contempla la escena desde el balcón. Doname la vida. Solo se retira cuando Ferney besa a Rosario. Antonio sale al encuentro de Rosario, la sube rápidamente a su auto y se la lleva. En la versión mexicana, el momento entre Fierro y Rosario es mucho más íntimo. Se muestra solo la relación entre ambos personajes, transmitiendo esa conexión de hermandad y la obsesión de él por ella. Antonio baja por Rosario, grita pidiendo ayuda por una ambulancia y luego se la lleva en su auto. Número 8. La relación de Rosario con su hermano. En ambas versiones, Rosario y su hermano mayor mantienen una relación bastante unida durante toda la historia. Él es un bandido que, junto a su mejor amigo, realizan trabajos ilegales para ganar dinero, pero ninguno de los dos son malas personas. Sin embargo, hay una ligera diferencia entre ambas versiones con respecto a la relación de los hermanos. En la versión colombiana, John F. comienza haciendo negocios con su padrastro. Para entrar en las ligas mayores, necesita comprar armas, las cuales le compra a su padrastro. Sin embargo, descubre que su padrastro está vendiendo a su hermana al narcotraficante más grande de la zona. Amenazado, no tiene otra opción que hacerse de la vista gorda. ¿Viste John F. y qué? ¿Te costaron mucho? ¿Quién te tocó vender a tu familia o qué? Si te las llevas, te puedes ir olvidando de lo tuyo, porque no hay fierros. Del mismo modo, uno de los trabajos encomendados a John F. es matar al Papa. Y como sabe que el Papa tiene una obsesión por Rosario, le insiste que vaya a verlo para aprovechar la oportunidad y matarlo sin sentir culpa al pedírselo, a pesar del riesgo que podría correr su hermana. En la versión mexicana, Brandon no se entera hasta el final que su padrastro le ha presentado al narcotraficante a Rosario. Cuando se entera, no duda en reclamarle. También está la misma escena en la que le pide a Rosario que vaya a ver al general, el Papa, en la versión mexicana, para poder realizar el trabajo. Sin embargo, el personaje muestra un poco más de vergüenza y remordimiento al pedirle esto a su hermana. ¿Otra vez con lo mismo, carnal? Perdón, pero pues es que él te tiene confianza, con todo eso de que le salvaste la vida y esa onda. Ya sé, ya sé, carnal, pero a mí no me da buena espina, ¿verdad? Algo me da ese señor que no me da confianza. A mí tampoco, con la neta, y a mí es al que menos le gusta pedirte esto. Número 7. La boda de Emilio. Uno de los momentos más épicos de la serie es sin duda la boda de Emilio. Rosario, completamente obsesionada con él, decide asistir a la boda de Emilio y Paula y no perderse ese momento. Para ello, convence a Antonio que la lleve con él. Lo que no sabía es que se llevaría una gran sorpresa al descubrir que la boda se estaba realizando en la ahora Hacienda de los Padres de Antonio, que antes pertenecía al narcotraficante responsable de quitarle la vida a su mejor amiga. Fue en esa Hacienda donde Rosario cobró su primera venganza al matar a Gonzalo González. Al llegar al lugar, Rosario se excusa y le pide a Antonio que se adelante a la ceremonia, mientras un sinfín de recuerdos la inunda mientras inspecciona la Hacienda. La ira se va acumulando en ella y las promesas de permanecer tranquila y no arruinar la boda de Emilio se desvanecen. La diferencia entre ambas versiones radica en cómo Rosario irrumpe en la ceremonia. En la versión colombiana, Rosario ingresa a la ceremonia, los invitados la notan y ella se sienta a presenciar la boda. Mirale, se vestió a esa vieja, se le ve todo, pues. Ay, qué vergüenza. Es cuando termina la ceremonia que ella empieza a disparar y secuestra a Emilio. Incluso, Antonio tiene la oportunidad de intervenir. Sin embargo, en la versión mexicana, Rosario, llena de ira, llega directamente a la ceremonia, atacando sin que nadie pueda hacer nada. Número 6. Los hermanos de Rosario. En la versión original, Rosario vive con su madre, Doña Rubí, y tiene tres hermanos, John F., su hermano mayor, y dos hermanos pequeños, Eric y Karen. En ambas versiones, Rosario es muy cercana a sus hermanos, especialmente a Eric, su hermano pequeño, que tiene una enfermedad mental, por lo que no va a la escuela y necesita cuidados especiales. En la versión mexicana de Rosario Tijeras, la protagonista tiene solo dos hermanos, Brandon, su hermano mayor, y Eric, su hermano pequeño. Al igual que en la versión original, Rosario comparte una relación muy estrecha con ambos. Eric también tiene una enfermedad que le impide asistir a la escuela. Yo te amo. Te amo y eres la persona más importante para mí en todo el mundo. ¿Más que a Brandon? A los dos los amo igual. Pero ¿sabes qué? A ti siempre te voy a consentir. Ambas versiones resaltan la importancia del hermano pequeño de Rosario, al punto que llega a ser la razón del fallecimiento del hermano mayor. En un intento de atrapar a Rosario, intentan secuestrar a Eric como anzuelo. John F. en Colombia o Brandon en México impiden este ataque, lo que le terminó costando la vida. Número 5. Triángulo amoroso. En ambas versiones, Emilio y Antonio son amigos inseparables, casi como hermanos. Antonio es quien conoce a Rosario primero y se obsesiona con ella. Luego, es Emilio quien queda perdidamente enamorado de Rosario sin saber que se trataba de la misma chica que su amigo conoció hace 5 años atrás. Ambos terminan aceptando que son parte de un triángulo amoroso con Rosario. Sin embargo, hay una diferencia sutil entre ambas versiones. En la versión original, existe una rivalidad más marcada entre Emilio y Antonio por Rosario, llegando a ponerse a la defensiva en algunos momentos de la telenovela. Mientras que en la versión mexicana, aunque hay competitividad, los enfrentamientos no llegan a ser tan duros. Además, la posición de Rosario frente a ellos también es diferente en ambas versiones. En la versión colombiana, Rosario se muestra más coqueta delante de ambos, marcando más esta relación de a tres. En la versión mexicana, hay momentos de coqueteo, pero no son tan explícitos como en la original. Un claro ejemplo es cuando salen de viaje Rosario, Emilio, Antonio y Samantha. Antonio entra en un ataque de celos que lo lleva a pelearse a golpes con su mejor amigo. En la versión colombiana, Rosario se ríe de la situación. Finalmente lo separa, pero sin mostrar mucho interés por la situación. En la versión mexicana, Rosario se indigna al ver la pelea. Lo separa inmediatamente e incluso reclama a Emilio por su actitud. 4. Emilio Echegaray, Colombia, en México Desde que Rosario y Emilio Echegaray se conocen, se obsesionan el uno con el otro. Emilio, que había acompañado muchas veces a Antonio a buscar a su amada de las tijeras al barrio, no tenía ni idea de que se trataba de la misma persona. En la versión original, Sebastián Martínez es el actor que le da vida a este personaje. Lo que sin duda no esperábamos era ver al Emilio Echegaray de Colombia en la versión mexicana. El actor Sebastián Martínez aparece como Daniel Salgado, alias El Ángel, uno de los actores principales en la trama de la segunda temporada de la versión mexicana. Daniel admira a Rosario por su destreza. Hijo de un importante ex narcotraficante, su principal objetivo es vengar la muerte de su padre causada por el güero Arteaga, quien, a su vez, es su mayor competencia en el mundo de los cárteles de droga. Con la ayuda del querubín y su primo Jonás, quienes trabajaban infiltrados para el güero, Daniel salva a Rosario con la intención de que ella termine uniéndose a él para juntos poder luchar contra el güero, ex jefe de Rosario. Si tú y yo nos juntamos, Rosario, nada ni nadie va a poder contra nosotros. La trama de esta serie es fascinante en ambas versiones. Una joven de carácter fuerte crece rodeada de violencia en una comuna de Medellín en la versión original y en un barrio marginal en la versión mexicana. Durante su juventud, abusan de ella y asesinan a su mejor amiga, motivos que la llevaron a convertirse en una mujer fría y en una implacable sicaria, trabajando para uno de los narcotraficantes más poderosos del país. A la vez, termina envuelta en un triángulo amoroso con dos amigos de clase alta, creando enfrentamientos entre ellos. La serie está basada en el libro de Jorge Franco. Rosario Tijeras Colombia tiene una temporada de 60 capítulos, al igual que la primera temporada de Rosario Tijeras México. Sin embargo, es el cambio en el final de la trama de la versión mexicana lo que le da un giro importante a esta versión, permitiendo a la serie continuar por dos temporadas más, con una segunda temporada de 67 capítulos y una tercera de 70 capítulos. En la segunda temporada, se desata una guerra entre un nuevo cártel, el de El Ángel contra el Güero Arteaga. En la tercera, la hija de Rosario es secuestrada, obligando a Rosario a unirse a un cuartel de la policía para atrapar a El Ángel. Número 2. La muerte de Emilio. ¿Cómo pudiste hacerlo de Emilio? Yo no lo estoy haciendo nada de Emilio, Tobias me dijo que no le iba a hacer daño. En ambas versiones, llegamos a un trágico capítulo, donde uno de los personajes principales muere. La muerte de Emilio ocurre cuando se encuentra con Rosario en el cementerio para despedirse de ella, antes de que salga del país junto a Antonio. Paula, la esposa de Emilio, en su afán de acabar con los encuentros de Rosario con su esposo, había pactado con Teo, en la versión colombiana, o Tobias en la versión mexicana, para que él se encargue de Rosario, sin saber lo que realmente le esperaría. Al llegar al cementerio, los sicarios de Teo o Tobias también llegan y se arma un enfrentamiento entre ambos bandos. En la versión original, Rosario está acompañada de su mano derecha, 00, quien la defiende hasta el final. Emilio le insiste en que lo deje y se escape, y la policía interviene desde el inicio. Durante el enfrentamiento, Rosario mata a El Peludo, el sicario más importante y la mano derecha de Teo. Emilio, mientras huye, termina siendo acribillado por los sicarios de Teo y fallece en el acto. En la versión mexicana, la trama es similar, pero con cambios significativos. Rosario está acompañada de más sicarios en el cementerio, y su mano derecha es Pilar, quien también fallece en el enfrentamiento. La muerte de El Peludo tiene un giro romántico, ya que este amenaza a Emilio antes de que Rosario le pegue un tiro en la cabeza. La policía solo observa el enfrentamiento porque no tienen refuerzos, solo interviene cuando ve a Emilio en peligro. Sin embargo, el cambio más importante es que la muerte de Emilio va a cargo del mismo Tobías. Aunque un sicario le da el primer disparo, Tobías al enterarse de la muerte de El Peludo, decide acabar con la vida de Emilio en venganza. Todos están muertos. No, todos no. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Sin duda, uno de los cambios más importantes que tuvo la versión mexicana con respecto a la original fue el giro que le dio al final de la trama. En la versión colombiana, Rosario cumple su venganza y mata a Teo, el hermano de El Rey, quien fue casi como un padre para ella. Incapaz de perdonarla, el rey envía a su mano derecha, Querubín, a cobrar la muerte de su hermano. ¡Rosario! ¿Salís vos o entramos nosotros? ¡Escoged! Rosario, que estaba a punto de escapar junto a Antonio, se enfrenta a Querubín y a varios sicarios del rey. Rosario, yo a vos te amo, y si vos vas a salir, yo salgo, ¿me entiendes? Ambos terminan muertos, mientras el rey escucha la escena desde su ambulancia. La versión mexicana sigue la misma línea de la trama, pero en el enfrentamiento con Querubín y sus sicarios, Querubín traiciona al güero Arteaga, el rey en esta versión. ¡Rosario! Arremete contra sus compañeros salvando la vida de Rosario y Antonio. Gracias a este giro en la historia, la serie logra extenderse por dos temporadas más. Querubín, ¿cómo que ayudarnos? ¿Eh? ¿Por qué si Arteaga nos perdonó la vida? ¿Por qué te mandó para matarnos? Lo sé. Arteaga te jugó chueco. Por eso tengo que ayudarte a escapar. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu versión favorita de Rosario Tijeras? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.